Arroguanas y arroguanas, sean bienvenidos una vez más a mi canal y lo que van a ver a continuación no es un top. Son las 5 mejores armas para la clase de clérigo en el Dark Souls 1. Comencemos. Primero les quiero hablar sobre el mejor talismán para la clase de clérigo. Se trata del talismán de luna oscura. Se obtiene tras entregar 10 recuerdos de represalia al pacto de las espadas de la luna oscura, el pacto de Windolin. Tiene mejor ajuste mágico, seguido por los talismanes de marfil y de la luz solar. Para utilizarlo correctamente necesitas 4 de fuerza y 24 de fe. Este talismán es sumamente bueno porque escala con A en fe. La siguiente arma es un arco, y es el arco de la luna oscura, que lo puede crear el error gigante tras ascender cualquier arco a las 10 con el alma de Windolin. Para utilizarlo correctamente requieres 7 de fuerza, 16 de destreza y 16 de fe. Este es el arma que peor escala con fe, ya que tiene un escalado D con fe. Pero si te llama la atención utilizar arcos, quieres utilizar un arco que vaya bien con fe, puedes intentar probar el arco de la luna oscura. Sin embargo yo no te lo recomendaría para nada, porque ahora a continuación vamos a ver 3 armas que son mucho mejores que este arco en particular. La medalla de bronce es para la espada recta de Astora, que se puede encontrar en el valle de los dragones junto al dragón no muerto. Esta es una de las armas utilizadas por Oscar de Astora. Necesitas 10 de fuerza, 10 de destreza y 14 de fe para utilizarla correctamente. Tiene un escalado de nivel C con fuerza, destreza y fe. No es una de las mejores armas, pero si es un arma que te puede servir a principios del juego. La medalla de plata es para el hacha de luna creciente, obtenida de parches al morir. Para utilizarla correctamente requieres de 18 de fuerza, 12 de destreza y 16 de fe. Esta arma ya es un poquito mejor y escala B con fe. Y la medalla de oro se la lleva el arma Grant. Este garrote es obtenido tras derrotar a Leroy en la entrada del combate contra Nito en la tumba de los gigantes. De advertirles que tengan cuidado con tirarlo al precipicio, porque de lo contrario no podrán conseguir esta arma. Para utilizarla correctamente se necesita 50 de fuerza y 30 de fe. Esta arma es la única arma de clérigo que escala en nivel A con fe. Lamentablemente todas las armas de clérigo son armas especiales, por lo cual no podremos mejorarlas a más 15. Por lo que siempre seremos dependientes del escalado de fe, siendo en mi opinión las mejores armas para clérigo la hacha de la luna creciente y el garrote Grant, siendo las que mejor escalado con este atributo tienen. Con esto dicho, hemos llegado al final de este video. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un video de las mejores armas para hechiceros, con catalizadores incluidos. Obviamente en ese video será de manera similar a este, que hablaré de las armas que tengan el mejor escalado con inteligencia. Igual sé que muchos de ustedes a lo mejor prefieren que haga un video hablando de las mejores armas de fuerza, de las mejores armas de destreza, pero yo no lo veo como tan necesario, ya que todos sabemos que la mejor arma de fuerza es el garrotazo. Y la mejor arma de destreza es, por supuesto, la Uchigatana. Así que los dejo invitados a que se suscriban para que no se pierdan mis próximos videos de Dark Souls. Con esto me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!